¡Hola! ¡Hola! ¡Hola chicos de Autocaravana! ¡Hola! Bueno, pues otra vez lluvia por Madrid, así que... ¿Lluvia? ¡Diluvianto! ¡Dormentaza! Bueno, pues nada chicos, nos vamos a Autocaravan Express porque en la feria de febrero conocimos a una familia de Málaga que habían comprado su autocaravana encarado Hoy se la entregan, vienen desde Málaga en el AVE, les salen a recoger y nosotros vamos al concesionario a esperarles Vamos a ver qué caras ponen ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! Aquí estamos, acabamos de llegar a la estación de AVE de María Zambrano en Málaga y aquí empieza nuestra aventura, nuestro viaje hacia Madrid Vamos a ver si cumplimos nuestros sueños ¿Vale? Vamos camino a coger el sueño de nuestra vida y que por fin, después de mucho tiempo se va a cumplir, se va a realizar Hemos dejado a los niños en el cole para que nos recojan para darle mañana la sorpresa con esto ya... Estamos aquí montando en el tren llevamos a Autocina Madrid y nada, ahora seguiremos con el... con el viaje ¡Hasta luego! ¡Hola! Estamos ya aquí en Madrid Atocha, acabamos de llegar vamos a ver si nos recoge Raquel Hemos traído a la abuela Peppa y a la abuela y a la abuela y a la abuela y a la abuela y aquí hemos venido este tren y ahora nos vamos hasta arriba Ahora sí empiezan ya las mariposillas de los nervios ¡Ya ha llegado el momento! ¡Ya ha llegado el momento! ¡Es la mía! Estoy súper emocionada, ¿eh? Parece increíble que haya llegado este momento después de casi tres meses esperando ¡Madre mía! ¡No me lo puedo creer! ¡Ya había entrado! ¡Ya había entrado! Bueno, pues... ya estamos con nuestra... autocaravana tan deseada después de tanto tiempo y... hace... apenas unos 30 minutitos hemos salido de allí de... de carado y... bueno... se va súper bien y... y... y nada... ahí la tenemos Aquí va mi súper piloto Tomisero ¡Hola! ¿Qué tal vas ahí adelante? Pues la verdad que bastante cómodo ¿Vas cómodo, no? El asiento es un pelín alto Sí... pero bueno... supongo que eso es adaptarte, ¿no? Por la base giratoria Claro, por la base giratoria Pero... muy bien, muy cómodo Y amplio, ¿no? Y amplio Eso... para ti es súper importante Sí... Pongo tipo furgoneta de carga pero... Ajá... Es cómodo Ajá... Bueno... Pues yo vengo aquí en compañía de mi suegra que nos lleva acompañando desde que empezó esta aventura desde que fuimos a la feria de auto caravani en Madrid y... nos ha acompañado en todas las decisiones y... vamos... que ha sido un apoyo bastante importante y nada... y... me gustaría... mañana darle la sorpresa a mis peques que los hemos tenido que dejar en Málaga porque bueno... el viajecito es un poco... eh... durillo para ellos son pequeños y tal aunque son unos todoterrenos y unos campeones pero... lo hemos decidido así para también mayor tranquilidad nuestra, ¿no? y... mañana... me gustaría... eh... que vierais su carita si es posible así que haremos todo lo posible, ¿vale? no... no... Mario no milen ven por aquí voy para abajo dame la pelota dame la mano dame la mano dame la mano ya, ¿no? eh, papi ya ya puede levantaló Mira lo que hay aquí Mira lo que hay aquí ¿Qué? ¿Qué pasa? Te habías mentido Yo no te he mentido Yo no te he mentido ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa tío? ¿Cómo va eso? No vieron que tienes aquí Mario mírame ¿Qué te parece la sorpresa? Bien ¿Te gusta? ¿Ahora qué? ¿Esto qué significa? Que ya tenemos la autocaravana ¿Y que podemos ir? Al circuito ¡Muy bien! ¿Te hace ilusión? Sí Sí La primera autocaravana que no he visto en Madrid ¿Ahora? Claro la misma ¿Ahora? ¿Ahora? Me dice no subirete al chatbot Jajajajaja Jajajajaja ¿Cómo va? No subirete al chatbot